Veo, por lo que me ha precedido, que aquí soy un bicho raro. Es decir, habéis visto trabajos y vidas de gente que trabaja con el método científico experimental, que puede reproducir resultados, que puede comunicar sus resultados y ser un patrón, mientras que yo me dedico a algo, que es las ciencias médicas, y pongamos ciencias con comillas, y dentro de esas ciencias médicas la psiquiatría, más comillas todavía. La objetividad es muy difícil, como podéis entender. El material sobre el que trabajamos no son solamente seres vivos, con sus caprichos, diferencias, mutaciones, sino el ser humano, que además tiene una mente, y sobre esa mente tenemos que percibir una conducta y unos pensamientos, unas experiencias subjetivas. Lo digo para acotar en qué lado estoy, como os he dicho, en el lado de los bichos raros de la ciencia realmente, ciencias de la conducta, psiquiatría. Entonces, en esta primera presentación os voy a hablar nada más de cómo se hace un psiquiatra, y en mi caso, cómo se hizo un psiquiatra, con poca actividad investigadora o publicaciones, y dedicado a la actividad asistencial, porque formamos parte de ese grupo de científicos a los que la sociedad les pide una respuesta inmediata, una necesidad. Tenemos que curar a los enfermos. La sociedad puede prescindir en una situación, en un momento dado, de otro tipo de ciencias, pero las nuestras se supone que son necesarias, sobre todo en un estado del bienestar. Entonces, vamos a ver. Lo primero, ¿qué es la psiquiatría? Ya lo sabéis, a grosso modo, pero a veces deslidar un concepto, deshacerlo, ayuda a entender más lo que es. Del griego, psiquismente, yatros, tratar curar, es decir, tratar la mente. Tratar la enfermedad mental, la locura, o la pérdida de contacto con la realidad. Veis la subjetividad de todos esos términos, ¿no? No estamos ni para proporcionar felicidad a la gente, ni para tratar criminales, ni para otro tipo de cosas que puedan contribuir a la felicidad de la gente. Estamos para tratar enfermos. Es una especialidad de la medicina y una ciencia de la conducta. Veis las comillas, ¿no? Insistiré todo el tiempo en ello. ¿Cómo se hace un psiquiatra? Bueno, ahí veis, hay una licenciatura en medicina de seis años, luego un examen MIR, en el cual os pongo la calavera, porque realmente es una criba, era más criba antes probablemente en mi época, ahora menos, pero bueno, en ese examen MIR vais a tener unas 250 plazas, es el último registro, para hacer psiquiatría. El término MIR, ahí os lo explico, es médicos internos y residentes. Término que viene de que antes el médico vivía en el hospital, es decir, era a tiempo completo. Luego viene una especialidad que dura cuatro años, que se hace normalmente en unidades docentes de hospitales generales, la mayoría de hospitales generales, como pueda ser aquí el hospital Donostia, pero algunas plazas salen en hospitales psiquiátricos. Otros profesionales, como los que habéis visto antes, mis compañeros de enfermería, pues tienen, aquí me he equivocado, porque ahora ya la enfermería son cuatro años de carrera, más la especialidad y la psicología clínica, tiene cinco años, más otros tres de especialidad en psicología clínica. Aquí os detallo qué hace un residente en psiquiatría. Veis que se pasa por muchos sitios, probablemente la psiquiatría es la especialidad que menos se forma en otras especialidades médicas, está más concentrada en los propios recursos de la psiquiatría, unidad de corta estancia, centro de salud mental, tanto de adultos como de niños, consultas externas, hospitales de media estancia, etc. Y pasamos de una forma más o menos breve por otras especialidades, como de medicina interna y neurología, que se usan convenientes para que tengamos una formación adecuada. ¿Dónde trabaja un psiquiatra una vez se ha formado? Pues aquí tenéis este complicado esquema, que es casi un esquema de flujo de cómo van los pacientes psiquiátricos en una provincia como la nuestra. Veis que ahí tenéis la atención primaria, lo que he enmarcado es lo que es el sistema público o concertado, a lo que todos tenemos derecho. Entonces, tú vas a tu médico de cabecera, tienes un problema supuestamente de salud mental, ansiedad, depresión, algo más grave también puede ser, una esquizofrenia, un problema de una persona que empieza con su Alzheimer o con trastornos de otro tipo, irá al centro de salud mental y de ahí o se le tratará, simplemente o se le llevará otro recurso. Se le puede derivar a una unidad de corta estancia de un hospital general si esa persona necesita un ingreso, un tratamiento, régimen de ingreso hospitalario, y ahí estoy yo. Ahí veis la fotografía del que era el antiguo hospital psiquiátrico de Donosti, que ahora es el servicio de psiquiatría del hospital Donostia, ahí más en grande, y o bien se le puede derivar directamente a los hospitales de media estancia, con unas 100 camas, pensado para estancias más largas. También nosotros podemos derivar ahí a los pacientes en caso de que veamos que no mejoran en un plazo corto, partiendo de la base de que la hospitalización psiquiátrica nunca es algo deseable, eso está claro. De estos centros pueden ir a unas viviendas tuteladas, cuando son pacientes que no se recuperan en un plazo realmente largo de tiempo y que no pueden reanudar una vida normal. Podemos mandarles a casa, pero estando en los centros y hospitales de día, con una serie de actividades concertadas y pensadas para potenciar sus capacidades, su reintegración a una vida social normal y recuperación de las incapacidades que les hayan quedado. Y ahí se acaba el circuito público. ¿Dónde más puede trabajar un psiquiatra? Pues evidentemente en asociaciones de ayuda, hay psiquiatras que trabajan en aguifes, asociaciones de familias de enfermos psíquicos o asociaciones de apoyo a las personas con retraso mental. Luego está el trabajo protegido, que también hay psiquiatras que asesoran en ese tema, trabajos dedicados, como hablábamos ahí en las viviendas tuteladas, a la recuperación del enfermo psiquiátrico y psiquiatras que trabajan en la psiquiatría privada. Probablemente, y eso igual nos interesa más de cara al tema profesional económico, que a todos nos interesa, aunque ahora hablemos mucho de lo científico y lo vocacional, la psiquiatría es de las ciencias, con comillas, que más puede desarrollar el profesional sin un auxilio material de un instituto donde trabajar, unas becas, unas subvenciones públicas, la psiquiatría privada funciona hoy día en bastantes de los casos. Este es el esquema. En mi caso, ¿qué fue? Pues, volviendo por el trayecto anterior, unos estudios primarios en Santander, una selectividad, fue el primer año que se implantó la selectividad universitaria, la licenciatura en la Facultad de Medicina de Santander, en 1980, un trabajo de un año como médico general. En aquella época se podía trabajar como médico general sin hacer ninguna especialidad. Hoy día hay que hacer la especialidad de médico de familia para poder trabajar como médico general, pero en aquella época había que vivir, había que comer, había que mantener una familia y entonces solíamos trabajar a menudo, aunque tuviésemos la idea de hacer una especialidad que todos la teníamos, trabajabas como médico general en lo que podías. Ahí pasas el examen MIR, ya os he hablado de él, y fui a estudiar, a hacer la especialidad de psiquiatría al Hospital Clínico de Valladolid en este periodo, del 81 al 85. Acabé, trabajé durante unos seis meses en un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico de la Orden de San Juan de Dios, de larga estancia, en fin, pues una experiencia muy diferente de la que hoy día se encuentra, centros donde había una serie de pacientes muy particulares, arramblados ahí desde hacía muchos años, bueno, algo que ya no se ve prácticamente. De ahí empecé como médico adjunto eventual en el servicio de psiquiatría del Hospital Donostia y Centro de Salud Mental de Zumárraga, y luego mediante una posición llegué a ser médico adjunto con un contato laboral fijo en este servicio. Ahí es donde trabajo ahora. Como veis, no hay una trayectoria, como habéis visto, de integrarse en un equipo investigador, docente. La docencia en medicina a menudo se desarrolla después durante el propio trabajo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de las especialidades médicas tiene el sistema MIR que requiere necesariamente que los propios trabajadores, los propios médicos que están trabajando ahí, le formen. Entonces trabajo aquí, en el servicio de psiquiatría del Hospital Donostia, con estas personas, 14 psiquiatras, 8 mires, 4 psicólogos clínicos y 4 psicólogos internos residentes. ¿Qué hacemos allí? Pues atendemos a los pacientes ingresados, tanto de adultos como infanto-juvenil, aunque es una subespecialidad. Hacemos interconsulta con pacientes de otros servicios, gente que necesita una ayuda psiquiátrica o que están ingresados en medicina interna o en ginecología, en cualquier sitio. Atendemos las urgencias, 24 horas, en urgencias generales del Hospital Donostia y de los que vienen de la calle, como indica esta ambulancia, y también de los pacientes ingresados en otros servicios. En mi caso, como aquí hago reseñar, como ya soy médico viejo, pues solamente atiendo urgencias por las mañanas, lo cual es una gran liberación. ¿En qué trabajo? Bueno, aparte de la asistencia, como habéis visto, la docencia. Soy tutor de residentes de psiquiatría de nuestra especialidad en el Hospital Donostia desde hace 25 años, creo que tengo el récord de antigüedad. Es un puesto no remunerado. Tenemos dos tutores en el servicio, porque solamente podemos llevar 5 mires por tutor. ¿Y qué hacemos? Elaboramos el programa docente del servicio, organizamos las rotaciones de los residentes, hacemos sesiones docentes y evaluamos cómo se está formando el MIR. También hacemos alguna docencia de enfermería psiquiátrica del servicio y tenemos los residentes de otras especialidades que rotan por psiquiatría. O sea, que ese es el trabajo docente que os puede esperar si hacéis psiquiatría, medicina en general. Y por último, la parte investigadora, como os he dicho, es muy exigua. En mi caso actualmente no la desarrollo, puedo trabajar en cosas que hacen otros compañeros, colaborar en trabajos de campo, pero no desarrollo una línea de investigación propia. Esta es la que hice en su momento, un estudio multicéntrico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre el parasuicidio, es decir, intento de suicidio en Europa. Hicimos un trabajo bastante amplio de muchos centros en Europa, con unos requisitos para saber por qué la gente se intentaba suicidar, qué era lo mejor que hacer, lo mejor que se podía hacer para evitar la repetición de esos intentos de suicidio y, lógicamente, el suicidio consumado. Bueno, fue un trabajo que duró una serie de años, que fue mi mayor experiencia investigadora y que se truncó por la falta de fondos y la falta de colaboración de algunos centros, no de Donostia, que fuimos punteros en eso. Y ahí termina la presentación. Luego, en el póster, hablaremos más de cómo ha llegado la psiquiatría a ser esto, lo que he sido yo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Jesús, por habernos contado tu camino por la psiquiatría.